Que fácil es decir te quiero Con la mitad de lo que siento Para olvidar los malos tiempos Apaga las luces que tengo miedo Que fácil es decir te quiero Cuando estás loca de celos Ni tú ni yo somos perfectos La mía enamorada eres tú mi cielo Baila conmigo te digo que sí Cierra los ojos acércate a mí Y aunque todos miren no nos molesta Estamos bailando en la nube Más bella Más bella Que fácil es decir I love you Cuando los dos estamos lejos Siempre que voy vamos a vernos Merecen la pena tus malos tiempos Que fácil es decir I love you Digo ya te ama y suena eterno Que todo es tan diferente No somos los mismos pero sin ti muero Baila conmigo te digo que sí Cierra los ojos acércate a mí Cierra los ojos acércate a mí Y aunque todos miren no nos molestan Estamos bailando en la nube Que fácil es decir te quiero Justo al decir los dos lo siento Tú no eres tú sin tus defectos Ni yo soy yo misma Ni yo soy yo misma Ni mi mal genio Qué fácil es decir te quiero Si al despertar estás conmigo Si me acarillas despacito Puedo enamorarme de un solo suspiro Baila conmigo te digo que sí Cierra los ojos acércate a mí